Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Custom Quest Un jueguecito que estaba gratuito en la Epic Store, estuvo hasta ayer No he podido subir vídeo antes del juego, ¿vale? Porque ya sabéis, estoy fuera de casa Y esta es la primera prueba de grabación que voy a hacer durante esta semana Vamos a ver si tenemos suerte, ayer lo intenté con un directo Y fue un completo desastre, lo tuve que hacer al final con el móvil Así que bueno, vamos a ver si por lo menos grabar y subir soy capaz de hacerlo Y vamos a empezar una nueva partida ¿De qué va esto de Custom Quest? Muy sencillo, son dos hermanos que salen en Halloween A disfrazarse, ¿vale? Y conseguir caramelos, básicamente Bueno, pues tendremos que ir consiguiendo mejoras a base de esos caramelos Que los vamos a ir cambiando por cromos y por cosas Para ir mejorando nuestros disfraces Y así poder enfrentarnos a los monstruos que nos vamos a ir encontrando, ¿vale? La premisa es bastante buena, así que vamos a darle Tenemos dos modos de juego, digamos, que es la misión del disfraz Y el de bocaditos sobre hielo Vamos a probar la misión del disfraz, que es con la que estaba Y ya os digo, lo más seguro que es el juego me mola Me lo pasaré entero, ¿vale? Y como tengo ahora unos días como para poder hacerlo Pues ya sabéis, vamos a comer Halloween Y caramelos hasta que nos dé Pero vamos a ello Venga, ranura 1, ¿voy a borrar? Sí, no te preocupes, es una prueba simplemente Halloween Hay textos que pasan bastante rápido Porque ya sabéis, las traducciones Hay veces que son más largas la traducción en castellano que en inglés Y por tanto, pues los tiempos están calculados para inglés Entonces va bastante rápido el texto Pero bueno, voy a intentar leerlo todo lo rápido que pedo Chicos, sé que es duro estar en una ciudad nueva y desconocida Pero esta noche es Halloween, así que hacedme el favor Salid a hacer amigos ¡Mamá, Halloween no es para hacer amigos! Es para dar miedo Dice ella Y conseguir caramelos, dice él Y demostrarle al mundo quién eres en realidad Porque ahora de pronto tiene voz de chico, ¿vale? Bueno, aunque no hagáis nuevos amigos Recordad que vuestro mejor amigo será siempre vuestro hermano ¡Qué felicidad! ¡Qué asco! Por eso quiero que vayáis juntos Si no queréis quedaros castigados, claro De eso nada, no pienso ir a jugar a truco Trato con mi hermano Solo me sacas 10 minutos En mayor soy yo Porque pesé 300 gramos más que tú 300 gramos de tontería Y tú 3 kilos de tontería Niños, no os peleéis Le falta decir a papá Papá pasa todo como de comer mierda, ¿no? Supongo que debería poner al mando uno de vosotros Para que no haya peleas, ¿vale? Bueno, aquí es donde seleccionamos Esto está muy guapo Ahora seleccionamos a quién queremos llevar Como personaje principal, ¿vale? Vamos a llevarlo a él Más que nada porque tiene los 300 gramos de tontería Y se parece a nosotros, ¿vale? Así que vamos a ello Reynold, es tu noche de suerte Perdóname a mí Pero me parece que decía Reynold A tus orejas no les pasa nada, hermanita Bueno, ¿veis? Esos textos son muy rápidos Pero bueno, no pasa nada Vale, este es el plan Salimos, cogemos la dulce mercancía y volvemos En ningún momento hablaremos Ni nos miraremos Pero... Silencio Esto no es una democracia Aquí impera la ley de Halloween Las únicas palabras que quiero irte a decir esta noche Son truco y trato Pero... Quédate detrás de mí Para que no tenga que ver ese traje tan horrible En marcha Bueno, pues aquí estamos nosotros Esto es un GTA De... De... De caramelo, ¿vale? Esto es humillante Bueno Uy, acabo de pillar un caramelo por aquí Del suelo Dí que sí, esos son los mejores Evidentemente no tienes la menor idea de dónde vas ¿Cómo que no? Mira, por aquí hay más caramelos ¿Puedo saltar? No sé cuáles son los controles a todo esto Pareces cansado ¿Qué tal si te sustituyo un rato? Vale, vamos a mirar un momento ¿Vale? Porque efectivamente controles No miran WS... Cubazo Cubazo, ¿vale? Y interactuar No puedo saltar, ¿vale? Vale, pues entonces Vale, todavía no puedo hacerlo El cubazo y todo eso Eh... Tampoco me aparece con la Q Lo del tema Joder, que pesa es la hermana, ¿no? Con la Q Lo del tema de las quests Pero bueno, vamos a ello Truco o trato Trico 3 Bueno, bueno, bueno Esto es Halloween, ¿no? El día de la basura Iba a darles toda la bolsa de caramelos A los próximos niños que llamaran Pero, uff Qué disfraz Te encoge un poco este mazapán dietético Pasado que he encontrado en el sofá Ay, Dios Mazapán dietético ¿Qué le hemos hecho? Sabía que ese estúpido y fracio Iba a costarnos muy caro ¿Cómo sabes que no ha sido tu traje? Puede que en la próxima casa detesten los robots Pero les encante la basura Quiero decir, los caramelos Guau, mira, la luz de esa casa está encendida Así que hay alguien Vamos Vale Vamos a la siguiente casa Voy yo solo Mi hermana se ha quedado atrás Por alguna extraña razón Tengo un buen presentimiento Sobre esta casa ¿Tú no? Eh, ¿dónde te has metido? Adiós Vas a echar a perder mi reputación No puedo permitir que me vean contigo Y con ese traje tan cutre Bueno Bueno, pues más caramelos para mí Uy, que le he dado pausa Sin querer No me digas más La van a secuestrar Truco o trato Oh, Dios Largo de aquí, humano Estoy ocupado registrando la casa En busca de caramelo Oh, my, God Ah Santa madre Ven aquí Caramelo parlante gigante Bájame No soy un caramelo Madre mía La acaba de secuestrar La princesa Midala Oh, qué suerte Venga, vamos allá Eh, se acaban de llevar A mi hermana ¿Pero qué? He dicho que abras Se llama bocadito He dicho que te vayas por ahí Pero tengo caramelos Dice bocadito Y yo órdenes Dicen que no puede pasar ningún bocadito Mientras quede alguna casa con caramelos Pero es un caramelo muy especial Es grande Se retuerce y dice cosas Bájame, gusaro ¿Lo has oído? Boyon tiene que verlo Vale Tira los no Y lo inspeccionaremos Dile a Boyon Que ha sido Gus De la sección 5 El que lo ha encontrado Vale G-U-S Toma Acabando de tirar a mi hermana A través de un Oye, Gus Aquí yo soy el único Que tira a mi hermana Por ahí Oh, en teoría No tendrías que haber visto eso Ahora tendremos que pelear Vale No me digas más Menos mal que no eres más Que un pequeño y débil humano Con una caja en la cabeza Se acabó Estoy hasta las narices De que la gente y los monstruos Intenten chafarme Halloween Es hora de enseñaros Como jugamos a truco o trato En mi pueblo Vale ¿Le va a pegar una paliza gitana? Oh, Dios Espérate ¿Sí o qué? ¡Megazor! Go, go Power Rangers Esto va en serio Ahora de pronto Sí, ¿no? Vale Perfecto Has entrado en batalla Derrota a los monstruos de la batalla Para tener puntos de experiencia Caramelos y otras recompensas Pulsa el botón E Pero al realizar tu ataque básico Hazlo en el momento justo Vale Oh, tío En la boquita Pulsa Q Vale Defensa Descarga de misiles Uy No le he dado exactamente En el punto justo Uy Le he dado a la Q Pensaba que era la Q A lo que le tenía que dar Todos los disfraces Tienen un poder especial Que se carga durante la batalla Su poder especial Ya está cargado Y listo para usarse Pulsa el botón Q Para usar tu descarga de misiles Tío, ¿qué? Dios Está siendo súper épico, ¿no? ¡Adiós! Bocadito Ahora ya no es nada más que un Un tentempié Vale Bastante bien No me he enterado De lo de la parte esa Lo de la defensa Mira, ¿eh? Mira cómo mira el traje En plan de Wow Adiós Esto no es el típico Truco o trato ¿Verdad? Sí, bueno Me gusta Halloween Oye ¿Has visto una sabandija Tonta, canija, boba Y absolutamente nada Interesante corriendo por ahí? Como no lo encuentre Me castigan Ja, en este mundo normal Todo es estúpido y aburrido Y ahora mismo tú eres La cosa más aburrida de todas Esfúmate antes de que me vea Obligada a hacerte desaparecer Oye, ¿a quién la llamas normal? Debería darte una buena dosis De mi puño cohete ¿Qué ha sido eso? No he podido irte por culpa De ese repentino tornado A tomar viento ¿Qué repentino tornado? ¡Tasca! Oh, me ha quitado el disfraz ¡Qué perra! Ahora soy un simple humano normal Hasta luego, señorita No me digas más Proba alcoholemia Mi disfraz ha desaparecido O Gruen también Me han chafado en la noche de Halloween El único día que me importa Lo único que espero Durante todo el año Chafado Bueno, tío Acaban de secuestrar a tu hermana A lo mejor el traje es lo de menos, ¿no? Mamá, me van a castigar Por perder a Gruen O sea Bastante bien El chico está Está preocupado Pero no del todo Un gato Un gato con un collar de calavera Y ahora este gato Me va a vomitar encima Esa es la norma que hacen los gatos Llegan y te hacen Y te echan el desayuno Venga Es que no entiendo Oh, tiene un cerete en el ojete ¿Qué tienes ahí, mini, no? Un traje de basura No me lo digas más Míralo Tiene un cerete Ahora es un gato completo Oh, el traje El traje del robot Ese es el patrón De mi disfraz de robot ¿De dónde lo has sacado? Qué guapo, tío Solo tengo que encontrar Los materiales de la lista Para reconstruir mi disfraz de robot Hablan mucho, lo sé Pero bueno Vaya, se ha quedado tan alucinante Se ha marchado Antes de poder darle las gracias Era la bruja del norte Tú no te preocupes Luego después querrá comerte Bueno, ahí pulsa Guardando contenido Vale Nueva misión Ciberreparaciones Pulsa Q para ver Vale, esto es lo que os decía ¿Vale? Hay un montón de misiones Tenemos ahora mismo La de ciberreparaciones Bienvenidos a la urbanización Ir a por Bren Descubrir más cosas Sobre la espeluznante bruja Que me ha robado el disfraz Y ahora ciberreparaciones Dorsilla me ha estropeado El disfraz Dorsilla Vale, o sea Sabe su nombre Aunque... Vale, ok Tengo que reconstruirlo Encontrar los materiales Para mi disfraz de robot Vale Sellos de guerra Esto creo que son los cromos Esto se le compran luego después Tenemos el estado del personaje Que son 60 puntos de salud Más 0, más 0 Total 60 Y esto que no sé qué es Los PA Pero bueno Me imagino que serán puntos de acción O algo por el estilo Nivel 1 Puntos de experiencia 350 Los 2500 Subimos de nivel Y está hecho con caramelos Me encanta Patrón de disfraz Vale, tenemos este patrón de disfraz Tenemos que encontrar Estas tres piezas Que vamos a ir ahora por ello Y tratos que todavía No hemos conseguido Ok Pues vamos a ello Investigemos Vale Utilizamos Oh, qué guapo tío Con el culo Uy, con el culo Con el culo recojo caramelos ¿Te imaginas? Vale Con... Con el cubo Puedo... Puedo en un momento de agolpear Que esto es lo que nos faltaba antes Y vamos recogiendo cosas Tenemos 157 caramelos Ey Puedo rebuscar también a la basura Esto siempre me gusta Ser un niño pequeño Y rebuscar a la basura Es como... Un... Vale Más cosas por aquí Arre, arre Ahí fuerte 157 Vamos, venga Dale, ahí fuerte Ahí puedo recoger desde este lado Bien A tope con el bug Venga Ahí hay basura potente No sé si lo veis Pero huele desde fuera Es un cofre He encontrado un cofre del tesoro Dios mío No quiero saber Nunca se sabe lo que puede haber dentro No quiero saber La puta imaginación del niño este Que será un cofre del tesoro Intenta encontrar todos los cofres del tesoro Seguro que luego me poses Hay un cubo lleno de mierda Y está el niño metiendo la uña ahí ¿Has encontrado material para disfraces? Una caja de cartón ¡Ajá! Una caja de cartón Una pieza estructural esencial para mi disfraz de robot Me pregunto quién la habrá puesto en ese extraño cofre Pues no sé Alguien que tiene ganas de que rebusques en la mierda Porque seguro que es la caja de alguna televisión Que se ha comprado un vecino Y está ahora mismo viendo la Super Bowl Mientras que estás tú recogiendo mierda por el suelo ¿Sabes? O sea A ver si me entiendes Su plan parece más interesante El papel de aluminio Para poder envolverme fuerte Y que no vengan los extraterrestres a por mí Porque no me No me podrán conectar el 5G Directamente hasta mi cerebro Perfecto Venga, vamos a ello ¿Qué más tenemos por aquí? Está súper bien esto, ¿vale? Porque para poder avanzar Tienes que... Oye, ¿hay cosas por aquí ocultas? No, ¿verdad? Tiene un poco movimiento de tanque Es una isométrica rara, ¿vale? No sé si lo veis Se gira completamente Para poder ir en dirección contraria O sea, yo le doy para abajo Y ahora le doy para arriba Gira Y luego después avanza Es un poquito raro ese delay Pero, ok Vale, la caseta del perro No puedo investigarla El perro seguro que tiene caramelos Vamos a ver Zapatos ¿Has encontrado material para disfraces? Patines Vale Hubiste un zapato Pero no he visto la rueda Oh yeah, voy Ya soy el nuevo robot Vale Ahora soy un robot Y me imagino que con cada disfraz Tendremos superpoderes diferentes Y mierdas de esas Ah, mira Puedo apretar el ship Y hago un dash Guau, qué guapo, tío Oh no Bocadito Eh, ¿por qué has hecho eso? Solo cumplo órdenes Pulga Fuera de nuestro camino Vale Me van a enseñar ahora Que si cojo velocidad Puedo subir por ahí, ¿no? ¿Qué le habéis hecho a mi hermana? Algunos disfraces Poseen habilidades especiales Que pueden ayudarte En situaciones comprometidas No me digas más Yuuu Vale, perfecto Dios, es que soy buenísimo Vale Esto no lo puedo recoger Y ahora por esa enorme negra Y parlante puerta monstruosa Vale A lo mejor hay que hacer Alguna cosa más antes Uy Me esperaría eso de Travis No de ti Perdón, es que le he dado la E Por Dios Vaya pedazo de pepota Tiene que estar disfrazado Tengo que pasar Unos monstruos Se han llevado a mi hermana Por esa puerta negra Lo siento, Peque La carretera está cerrada Por un problema de tráfico Bueno, tú lo llamas Problema de tráfico Yo lo llamo Problema de sólidos urbanos ¿Sabes? O sea, como que se te ha caído ahí todo Yo que sé A ver si me entiendes Lo mismo tienes que llamar al barrendero Y que empieces a hacer algo aquí Con un camión de la basura Bien grande y gordo Como tú Vale A ver Aquí ¿Puedo seguir cogiendo caramelos? Y los caramelos Sé que luego después se cambian Con un Con un Trade shopping de esos Vale Vamos a darle Candela aquí Y ¿Puedo recoger? Del buzón salen también caramelos Di que sí, hombre Vale Por aquí tenemos Un paso Pero Tenemos que conseguir llegar hasta ahí ¿Veis? Está aquí la La rampita esta Di que sí, hombre Me coge a través de las paredes A tomar por culo la física Claro que sí Vale Tendremos que conseguir Saltar a esa zona Yo soy un puto chino farmer De los caramelos Pero es que cada vez que veo un sitio Donde pueda haber caramelos Le tengo que arrear con el cubo Parece que es algo Vale Hay Hay Más trajes Oh También de la boca de riego Di que sí Hola niños Mierda Gracias Travis Por aclararme Tu postura Sobre los frikis Ahora podrías Soltarme Por favor Quiero llevarse Tu cosa No tienes mi permiso Para jugar a truco Trato aquí Ebre Todos los niños nuevos Deben esperar su turno Eh ¿Qué pasa aquí? Ya va siendo hora De que los chicos nuevos Aprendáis que en este barrio Lo único que va a conseguir Caramelos esta noche Soy yo En serio ¿Por qué me parece a mí Que lo único que vas a conseguir Es una buena tunda? Mira me acabo de dar cuenta De que nunca le he dado Una paliza a un robot Acércate Corre buen samaritano Es tan rápido Como inaccesible A la razón Que sea un niño Un niño de 8 años 10 a lo sumo Por aquello de ponerle algo Por el tamaño de la cabeza Dice samaritano Claro que sí Venga vamos a ello Nueva misión programada Proteger Vale Eh Espacio El fracaso no está en mi programación Ay Dios Como odio a los frikis Corre Voy a aplastarte Como si fueras una calabaza vieja Corre Ah vale Oh Dios Hay también Eventos de correr Y cosas de estas Vamos Dale ahí fuerte No eres más que un robot Mira me estás obligando A comportarme como un abusón Con tu irreverente comportamiento Vamos a ello Vamos a ello Uh Madre mía Mira Ahora sale ET Y sale la canción Estoy volando La que ya está despejada Es hora de arrancar Sus godness Esa hermona De sus godness Esa hermona Ay joder Es que me han puesto godness Y ya me he puesto nervioso Pero como un niño de 8 años cabezón Que parece un pinipón Va a decir godness Y samaritano Esa enorme y negra puerta monstruosa Por favor Dios mío Ha sido increíble ¿Cómo lo has hecho? ¿Le has lanzado un hechizo de fatiga? ¿O un viento glacial invisible? ¿O a lo mejor te tienes que ir a jugar Al Dungeons and Dragons A tu casa Mientras que te pajeas solo En tu habitación amigo Porque se te está yendo un poco la cabeza No sé en qué estaba pensando ese tío Es como si no supieran Lo rápido que son los robots O lo bien que encajan los puñetazos Los caballeros Sí, oye Qué disfraz más chulo Gracias El tuyo también Mola ¿Quieres que los cambiemos? No sé Vamos a probar Mantén pulsado TAB Para intercambiar disfraces Ay, mira Y aparece abajo Donnie Porque Lo de traducir Disculpad Parece que no es lo nuestro Donnie A ver Nuestro disfrazio se lo arrepera Deberíamos ir juntos Tengo la misión de rescatar a mi hermana De los monstruos No sé si te has fijado En que hay monstruos Soy tuyo Desde que Oí la palabra misión Vale Misión cumplida Ha ganado 300 puntos de experiencia Perfecto Y ¿Esto qué hace? Me encanta tu escudo Joder Esto va a acabar mal Gracias Lo hice porque creí que Travis Iba a tirarme piedras Pero en lugar de hacerlo La emprendió a puñetazos Vale Vamos a coger por aquí grámelos Estos se cogen así tal cual Oye ¿No te he visto almorzando En el despacho del profesor de naturales? El profesor de naturales es mi profe Ah De eso te conozco Eres de los gemelos Que llegaron al cole la semana pasada Uy Parece como que se me ha ralentizado la vida ¿No? Vale ¿Cuál es el poder? Tío Tienes que ser duro ser nuevo Y encima ser un clon Ah Mira Puedo Puedo proteger a todo el mundo Yo soy el original Y no tengo un clon Tengo una imitadora Lo hice por su hermana Bueno Os dejo leyendo a vosotros Sus mierdas ¿Vale? Porque van a tener una conversación de niños Pero de niños adultos O sea Como son los americanos Que son niños adultos ¿Qué es esto? Toma Toma hostia Así de regalo Espacio Vale Si todos los años voy de fantasmas La misma cantidad de caramelos Por el mínimo esfuerzo Dame un caramelo perro Jaja Solo tienes la sábana Sí Bueno Pero yo no sé No funciona A esto le puedo dar Pero no a caramelos Hubiera sido bastante creepy Darle un golpe a un columpio Y que saliera un caramelo ¿Sabes? Oh Este está aquí Haciendo un healing Vale Aquí es donde ese monstruo Se llevó a la mema De mi hermana Vale Quédate aquí Monta guardia Voy a buscar a nuestros padres De eso nada Como sentí en mis padres ¿De qué he dejado Que unos monstruos secuestren A mi hermana? Si soy el favorito Pero aún así Es normal que se preocupen Lo más probable Es que ni siquiera nos crean No sé Será por vuestros ojos Supongo que esta es una puerta Que tengo que atravesar solo ¿Vienes? Acabas de decir Que vas a atravesarla solo ¡Claro! Everett Estás como una puta regadera Es ocio Vale La puerta la puedo atravesar Me puedo ir por ahí Pero vamos a mirar Que más cosas tenemos Por aquí Uy perdona Me estoy escondiendo Y te acabo de pegar una masca Pero bastante gordo ¿Me has encontrado? Estoy jugando al escondite Con mis amigos ¿Queréis jugar? Si nos encontráis a los 6 Os lleváis un premio Por supuesto hombre Vale Vamos a ver Un segundito Truco trato En 2 de 20 de casas Ir a por buen Vale Tengo que hacer también Entonces lo del Lo del tema este El truco trato Vale Por aquí Es una Es una libreta especial ¿Vale? Porque tiene scroll El escondite de Auburn Pines Encontrar a los 6 chicos Que se esconden En Auburn Pines Perdón Auburn Auburn ¿Vale? Encontrar a los 6 chicos Venga No nos engañemos Aparece como que esto Lo puedo golpear Pero no recojo nada Ok Vale Tenemos que encontrar A los niños Mierda Le voy a cambiar el disfraz A este señor Con el tap Era ¿no? Vale Quiero este disfraz Doné Vale Estupendo Es para ir un poquito Más rápido Porque así puedo Uh Pecho de disfraz Espacio Caramelos Has encontrado 20 caramelos Guau Que falso Vale Vamos a llamar esta puerta A ver que Knock knock Truco trato A ver que sale Oh dios Bueno parece que eres el último Será mejor que apague la luz Oh Los caramelos Me acaba de rellenar la bolsa Pero Pero muy fuerte O sea Somos los últimos Pero seremos los primeros Hostia Hostia A este le pasa algo A ver Abran Lincoln Lo siento Está rápido Accesos restringidos Es decir Necesitáis proporcionar La contraseña Espérate Que te voy a dar La contraseña Contraseña Silencio No se sabe Quien podría estar escuchando Le he intentado dar Una contraseña manual Pero No ha funcionado Hola Te estás escondiendo Maldición Me ha traicionado El reflejo de las gafas Venga Hemos encontrado Dos de seis Chavales Hombre A ver Como habilidosos En el escondite Pues son igual de habilidosos Que un niño de ocho años Ahora Con la lengua Son la polla O sea Esta gente tiene un lenguaje Una capacidad de psicosemántica Que lo flipas Trucos Trato Un cowboy Oh mira que niños tan bonitos Y que hay frases tan adorables Oh Vamos ahí Go go Power Rangers Vale Y apagan la lucierna O sea que Por las casas hay que pasarse Simplemente Y ir trincando ¿No? Por lo que veo Un segundito ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 22 minutos Vamos bien Vamos bien Let's go Bitch Perfecto Ahí hay un cofre Un cofre sete Un cofre sete Está por ese lado Espacio Oh Vale Vale Está llevando todo Este bocadito Se ha aumentado La fuerza Tío Oh Le he dado el espacio Lo prometo Pero no me ha hecho caso Vale Uno menos Vale Lo tengo que hacer un poquito más rápido Eso por lo que estoy viendo Descargue misiles Venga Vamos a ello Se la vas a comer En toda la poquita Ataque básico Ahora sí Vale Se está quemando O sea ese señor Tendría que morirse ya Oh Lo de pulsar la E No sé por qué No me está saliendo a tiempo Pero me estoy viendo Entonces me van a A romper los Los trajes Oye Esto es trampa Le he dado Le he dado el espacio Vale Me han dado un polo de caramelo Vamos a conseguir Unos sellos de guerra Los vende Sati En el parque Son la pera Vale Esos son los Los cromos que os decía antes Pero No me No me ha gustado Porque le he dado Le he dado el espacio Tío Yo no sé Me ha pasado dos veces Que es como que lleva Un poco de delay ¿Sabéis? O sea No sé Es algo Algo stranger Ey Hola señor pirata Uy perdona Nadie se atrevería a hacerle eso Al verdadero barba negra Quería llevarme las encendidas En el pelo como barba negra Pero mamá no me dejó O sea Estos simplemente hablan ¿No? Les azotas Y te hablan Bueno No vamos a hacer similes Eh A ver Vamos a ello Pin Truco Trato Pero bueno Hombre Otra vez este señor Pero que le pasa A este tío Ahora lo que yo no sé Es si tengo la vida Que tenía antes O tendré más vida Si tengo la vida Que tenía antes Estoy fuck Pero bastante fuck Wow madre mía tío Que es esto Un cañonero Y un Vale Vale Tengo Tengo La vida Ah Aquí en la Q tío No el espacio Eso es lo que me ha pasado antes Soy imbécil Vale 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 Está claro Éxito Protegido Éxito Vale Me ha quitado un poco de vida Joder tío Ahora me adelanto Por el miedo De lo de antes Venga No pasa nada Estamos aprendiendo Chif Chif Estamos aprendiendo Venga Descarga de misiles Vamos a ello El objetivo Vale Escudo guardián Selecciona un miembro Con WSD Y luego pulsa espacio Pasa espacio Vale Supuestamente Lo acabo de proteger No Este señor Ah Y me ataca a mi Joder Me he equivocado de botón Coño ¿En serio? Ya podía estar muerto ¿Sabéis? Vale Revienta En caramelo Me han dado dos objetos más Espuma frutal Y tabletas sorpresas Vamos a mirar eso Uy hemos subido un edad ¿Qué tal si nos pasamos Por el parque Y le compramos Unos sellos de guerra Sari Vale Perfecto Pero déjame que mire un momento No Era con la Q Efectivamente Tratos Aquí están Vale Entonces tenemos por aquí esto Que son Son realmente Son cromos normales ¿No? Sin más Ok Pensaba yo que era algo más Vale Y cosa importante Bueno Aparte de que Let me Mira aquí hay otro señor Buenas tardes Por última vez No No toca la armónica Lo siento tío ¿De qué me has disfrazado? Me has disfrazado de Pobre Debería tocar la armónica Vale Vamos a ir fijándonos por aquí Hay un cartel Que pone algo así Como cementerio Parece ser O quiero entenderlo Como cementerio Pero entonces Para ir al parque Ahí está la puerta mágica El parque Where is the parque? Esto sería el parque ¿No? Espacio Travisa ha desaparecido El barrio es libre En realidad Desde que lo derrotaste Se ha vuelto más poderoso De lo que puedas imaginar Vale ¿Dónde está Sari? Esto no es el parque Tío Esto es un Esto es un lugar Donde se han reunido Niños Porque si Otro caramelo A la saca Aquí hay caramelo Soy un puto enfermo De los caramelos Soy el chino farmer Por excelencia Vale ¿Dónde? Vamos a llamar a una casa Mientras tanto Pero ¿Dónde está el Truco o trato? Y Un policía Deprisa Tengo que volver Antes de que se acaben los anuncios Caramelos Vale No tengo ni puñetel Donde está el parque No hay mapa O algo así A ver Patrones Estado 71 Más 0 Más 0 Bueno Llevamos 7 de 20 casas En ese sentido No vamos mal No sé qué he hecho He apretado muchos potones Al mismo tiempo Vale En ese sentido No vamos mal Pero no tengo una idea Donde está Oh Esta es Eh tío Coleccionas cartas de trato Con truco Solo me falta un Dentífrico Dentífrico Joder Dulce Para terminar mi colección Te lo cambio por una carta Súper rara Yo también tengo que completar Mi colección Pero si encuentro alguna duplicada Te aviso Tío Genial Vale Perfecto O sea que se pueden duplicar Las cartas Lo que estamos viendo Vale Aquí hay un señor extraño Está bien Chicos Estáis en grave peligro Por fin un adulto Que se da cuenta De lo que está pasando Así es Esta noche Nos ataca El azúcar Oh dios La diabetes El peor enemigo De un niño Es su forma de llamar A uno de esos monstruos El azúcar es el peor De los monstruos Pica los dientes Hace que salgan granos Y engorda Un momento Y por eso estoy aquí Esta noche Promocionando hábitos Nutricionales saludables Con el clásico juego De pescar Manzanas ¿Queréis jugar? No Magnífico Empecemos Hay que coger Todas las manzanas Posibles Antes de que se agote el tiempo Las manzanas verdes Son menos comunes Y dan más puntos Que las rojas Ah y solo compro Productos orgánicos Así que cuidado Con los gusanos Y otros parásitos Es orgánico tío ¿Cómo? Adelante Vale Nueva misión Pescar manzanas Eh ¿Y cómo? Vale Con la Uf Vale Perfecto Estoy metiendo ahí Mete el hocico en el agua Mete el hocico en el agua Vamos amigo Ocicazo Ay Ocicazo Ay Ocicazo Vale Otra Uy Me he comido la cara Sí Sabe a caca Sabe a caca Está podrida Lo sé Esta no Esta está bien Picture Madre mía Qué bueno Soy cogiendo cosas con la boca No guardéis nunca esa frase Ha sido increíble Tiene más manzanas que un profesor El primer día del colegio Bueno ¿Qué hemos ganado? Caramelos Estupendo Alto Es un truco No se supone que estás promoviendo los buenos hábitos dentales Claro Así que aquí tienes una golosina para que te ayude a recordar la lección Es lo que se llama un refuerzo positivo Vale Bueno Me han dado 20 caramelos Bastante bien Eh Volped pronto No sé si podré jugar más adelante Ya habrá niveles avanzados Pero No va a ser hoy Vamos a dejar por aquí el episodio Espero que os haya gustado A mí me está gustando mucho el juego Y voy a seguir dándole caña Así que Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao